El 8 de marzo es un día para recordar y no para festejar, ya que precisamente surgió de la tragedia que sufrieron una serie de mujeres que en su momento se manifestaron para exigir una serie de derechos, a las que no solamente no hicieron caso, sino que las dejaron morir. Hoy en día, aunque se supone que hemos avanzado en el tema de derechos, se sigue viviendo una injusticia histórica a favor del patriarcado. Así que, como cada 8 de marzo, salgamos compañeras a las calles a manifestarnos, a seguir exigiendo derechos y a seguir en la lucha.